Bienvenidos a La Voz del 21. Quiero invitarlos a suscribirse a nuestra edición impresa a través de nuestra plataforma Peruquiosco por sólo 18 soles mensuales. Ya sabe que usted puede ingresar a peruquiosco.p y suscribirse. Los niños han crecido en un mundo digital. Esto puede ser aprovechado para acercarlos a la lectura de forma lúdica, pero ¿cómo hacerlo? Para esto nosotros estamos conectados a través del Skype con Rocío Rivadieneira, asesora pedagógica de lectura infantil y juvenil de la editorial SM Perú, quien nos va a dar unos tips para lograrlo. Y hoy es el día, hoy es 23 de abril, es el día mundial del libro y es una oportunidad también especial para que los niños y adolescentes se acerquen a la lectura a través de sus objetos favoritos, como ya dijimos que es el móvil, la tablet, ¿no? Entonces le vamos a preguntar a Rosario cómo hacerlo, cómo podemos acercar a nuestros niños a la lectura. Hola Liz, buenos días, muchas gracias por la entrevista, por la oportunidad para comentarte sobre el entorno, nuestro entorno digital Lora, sobre todo en esta fecha tan especial para todos quienes estamos vinculados al libro, el día internacional del libro, ¿no? Lora es un entorno de lectura gamificada, un entorno digital y ahora sobre todo en esta coyuntura sirve muchísimo tanto a padres de familia como a maestros sobre todo. Lora es un archipiélago el cual está formado por diferentes islas que son cada una de estas islas un libro. Lo que hace el lector o el jugador, el aventurero en este caso, su aventura empieza desde la selección de su avatar. Al igual que un juego en línea, Lora brinda al lector, al aventurero, una experiencia de juego vinculado a obras literarias de editorial SM. Rosario, entiendo que Lora nos acaba de decir, también busca incorporar a los padres de familia y a los maestros en formación de lectores, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es que ellos podrían realizar esto? ¿Cómo es que se pueden involucrar los padres y los maestros en este sistema? Así es. Es muy importante involucrar a los padres en el desarrollo de un niño o la formación de un niño lector. Esa tarea únicamente no le compete al maestro, sino el maestro está por ahí cojeando. Además, sabemos que la lectura fortalece el vínculo afectivo y Lora brinda esa oportunidad. Cuando un lector crea su avatar, crea su... según la personalidad que él quiera para jugar y para entrar en el archipiélago o Lora, le llega inmediatamente un correo al padre de familia, que previamente ha sido registrado, donde le dice, hola papá, hola mamá de Miguel, por decirlo así, tu hijo va a leer la cana de pirulata. La cana de pirulata es una obra que trata sobre el valor de la autoestima y cómo debemos sentirnos mejores con nosotros mismos. Cuéntale a tu hijo si tienes tú alguna... algo con lo que no te sientas cómodo y cómo lo has sabido solucionar. Entonces, a partir de un pequeño mensaje vinculado al argumento del libro, Lora lo que hace es dar vías para que se dialoguen en función al libro padres e hijos. Y además, lo que hace Lora mientras el aventurero, el jugador, va sorteando desafíos, resolviendo misiones y aventuras sobre el libro, va dejando una traza sobre la lectura. Y eso lo pueden ver tantos padres de familia como maestros. Lo que hace Lora, a través del juego, es hacer un seguimiento de las competencias lectoras que evalúa y que sigue PISA. Entonces, ya el maestro no tiene que hacer una evaluación, ya el maestro no tiene que convertir la hora del plan lector en un curso de comprensión lectora. El niño va a través del juego dejando esta evidencia a la cual el padre y el maestro puede verlo. Muy bien, Rosario. ¿Y cómo se puede bajar esta app? ¿Es gratuito? ¿Se paga? ¿Cuánto se paga? ¿Cuál es esa app para que los padres puedan ingresar y comenzar a disfrutar de estos beneficios? Tenemos una página web que se llama peliteraturasm.com, perdón, muy repito, peliteraturasm.com, ahí está toda la información de Lora y cómo puede registrarse. Tiene un costo que actualmente se está evaluando debido a esta coyuntura, un costo un poco más económico y Lora incluye todo, todo este entorno de juegos que te estoy comentando, y el libro de manera digital. Entonces, si ya no necesitan el libro físico, pueden tener el libro digital. Toda la información se genera a través de esta página web o si no, a través de nuestras redes sociales, SM Perú en Facebook y Leo Todo Perú, también en Facebook. Rosario, muchas gracias por tu participación en La Voz del 21. Y lo último que quisiéramos saber es, ¿cuán importante es introducir al niño en el mundo de la lectura? Es muy importante, la lectura nos abre las puertas a la imaginación, a desarrollar la empatía, cuando nos ponemos en lugares de los personajes, al juego. Ahora, ¿cuán importantes son estos momentos de lectura compartidos en familia? Si tenemos un libro en casa, si por ahí está escondido en un rincón, rescatémoslo, y tanto padres como hijos o abuelos o tíos, o quienes estemos en casa, compartamos breves momentos de lectura. Si no lo tenemos, puede existir Lora, o si no pueden tener acceso a Lora, pues inventemos historias, ¿no? Creemos historias con los personajes que nosotros mismos inventemos, inventemos superhéroes, demos finales diferentes a las historias que ya conocemos. Entonces, es muy rico el valor de la lectura, sobre todo en estos momentos. Muchísimas gracias, Rosario, por tu participación en La Voz del 21. Nosotros queremos decirle a todos los que están conectados a la Señal de Perú 21 Televisión, que esta oportunidad que nos da la vida para hacer diferentes actividades, y especialmente si tenemos chicos en casa, acercarlos a la lectura, si de repente no les gustan los libros, pues entonces tienen la opción de la lectura virtual, a través de su tablet, a través de los móviles, que ahora tanto les gusta a los chicos. Agradecemos que estén conectados, y además, otra vez, les decimos que los invitamos a suscribirse a nuestra edición impresa a través de nuestra plataforma Peruquiosco. Usted puede ingresar a los 8 soles mensuales. Ya sabe, puede ingresar a suscribirse por peruquiosco.p. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.